Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Overpass Y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso Hacía muchísimo tiempo Que no aparecía Overpass en el cazando hackers Así que estamos contentos Un mapa diferente Y bueno, daros a todos las gracias por ese especial Que fue increíble Celebramos los dos años Seguramente os ponga al final del vídeo El especial si no lo habéis visto Ya que fue un directo en el que todos vosotros me Decíais si la gente llevaba hacks Si no os poníais de acuerdo Había alguna gente que dudaba Otros que aprendieron Fue un directo increíble Así que bueno, vamos a ver lo que hace el sospechoso Como veis, los terroristas están bastante defensivos Así que le voy a dar un poquitín de cámara rápida ¿Vale? Están en la parte de globos Están en eco Los CT Los terroristas están bastante, bastante conservadores Vamos a ver que es lo que hacen Tira esa granada Para tocar al CT Le ha dado casco Le ha dado un poco casco de suerte Me sorprende que el CT Haya forzado Sale eco y casco Y vaya con la USP Tú cuando forzas Sale eco y casco Es porque vas con una pistola Para acompañar Es raro Esto es muy, muy raro Sigamos viendo Ahí Le da la bala El terrorista Planta la bomba Y ganan los terroristas También vamos a ver cuánto va el sospechoso 18-18 No va con un resultado muy apuntado A destacar el 80% de gestos que tiene En el primer bando de terrorista Que no hemos visto Estamos viendo también que es Una persona que se queda estancada En el site de A Dudaría muchísimo Que llevara a Hax Una persona Que simplemente está defendiendo Una bomba ¿Vale? De hecho Se está aburriendo un montón Está poniendo Grafitis Aquí empieza la acción Vamos a ver Está notando Como que le viene gente ¿No? Diciendo aquí Aquí salseo De hecho No sé si son dos en A Mira Ahí Empiezan a llover las fiñas Así que aquí empieza el show Vamos a ver los timing Y vamos a ver cómo lo hace ¿Vale? Está oyendo un scope Ahí ha disparado antes ¿No? Ahí ha disparado antes Ahí ha podido irlo falso Pero Al loro Al de larga Creo que no se le ha visto La sombra Creo que no se le ha visto Nada raro Pero diría Que le ha disparado Antes Ha sido un prefire Muy bestia Uh Uh Dudo muchísimo Que eso Eso haya sido El típico prefire Para ver Si va alguien de conector Había una persona Ahí detrás Ojo eh Ojo que si puedes llevar Wallhack Vamos a ver ahora Porque Le estoy dando que vaya rápida Porque los terroristas No están puseando esa zona ¿Vale? Estoy mirando todo el rato El minimapa Aquí empieza la acción Aquí ya debería empezar la acción Ha hecho una rotación Hacia la bomba de B Ha dejado libre A eh Yo creo que se nota Que está mirando A través de las paredes No sé No sé si soy yo El único Pero Fijaros como mira O sea Yo pienso que lo está mirando Heaven Que está mirando A través de las paredes Eh Y sabe que tiene uno ahí Este tío va cargado De cojones O sea Es que a veces se nota Cuando se mira Como digo A través de las paredes Fijaros como Iba con el Este Y de repente O sea Iba con el AWP Y cambia Alarma Falla el disparo Sigue con vida Vamos a ver Como resuelven Esta ronda La persona que está detrás Le estaba persiguiendo Ronda para el equipo De los terroristas 13 a 13 Pero me atrevería a decir Como digo Que esta persona Lleva a Wallhack Como veis Vamos a ver si habrá Vale Vamos a ver ahí De momento No mata al primero Le van a matar Pero si Aquí está disparando A través de las paredes Está disparando A través de las paredes La acabáis de ver No La acabáis de ver Encima es con la UMP Que no atraviesa Vamos a ver como lo hace ahora Pero de momento Súper descarado Desde mi punto de vista Sabe que ahí tiene alguien Evidentemente Le mata No entiendo Por que va tan mal Con el Waha Que lleva Y que tampoco Está disimulando Mucho Le sale de pre-fight Acaban con él Ronda para el equipo De los antiterroristas Es una pena Porque los terroristas Están aguantando Bastante bien Van 14 a 14 Ni tan mal Con el empate Primero Pongo cámara tal Le está todo el rato Haciendo Le está siguiendo Con la mira Le está disparando Antes de tiempo Vamos a ver Si los terroristas Por lo menos Logran el empate De hecho Están rotando Si están rotando Él lo sabe Pero está mirando Al suelo Acabais de ver Como ha puesto La mira en el suelo Madre de amor Hermoso Bueno Saben los terroristas Hay una persona Ahí Falla el disparo Es el que tiene la bomba El terrorista Matar primero Pero ojo Ojo Atención Ese monotop Que es malísimo Le tira a esa flash Acaban con él Y ronda Para el equipo De los terroristas Atención Como ganen los terroristas Se coge la P90 Como ganen los terroristas Esto puede ser épico Esto puede ser épico Va hacia la zona De conector Evidentemente No va a salir a fuente Cuando sabe que está Todo el mundo Ya veréis como Ahora en la derecha Iba a decir No dispara Pero Fijaros donde apunta O sea Apunta muy arriba Vale Está haciendo lento Matar primero Le coge la K Situación de 4 para 4 Actualmente Os juro que estoy muy tenso El terrorista A ver El terrorista este Debería Girarse por el simple hecho Hostia Se han matado a tu compañero O que uno mire conector O sea Bueno Están dando Como veis La miren en el suelo Que ya son Un montón de cosas Y aquí Le va a pillar a todos De espalda Vamos a ver Hay un montón de balas Matar primero Le matan Y rota para los terroristas Han ganado un hacker Tío No me lo creo No me lo creo Tío Pues han ganado un hacker Pues enhorabuena por ellos De puta madre Para que veáis Que se puede ganar Alguien que lleva Wildhack Madre mía Primer Cazando hacker Bastante intenso Vamos a abrir las cajas Operación Hidra Que como sabéis Estas cajas Es una cosa especial Para vosotros Han aumentado Bastante de precio Porque ya no se dropean Al acabar la operación Ya no dropean Así que por lo tanto Vamos a ver Si nos toca Algo bueno De hecho también Sus armas han aumentado Un montón de precio Empezamos Con esta P2000 Una moradita Ni tan mal Venga vamos Con la segunda caja Y por cierto Si no habéis visto Lo que me tocó En el cazando hackers Tenéis que verlo Porque sorpresa Se rompió La matición Empezamos Con una azul Bueno De hecho Lo están diciendo Ahí lo que me tocó En fin Vamos a por la tercera cajita Chavales Y lo que toca Es un azul Sin esta track Pues nada chicos y chicas Vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa Del mirachi Vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso De momento Oh Acabo de ver el minimapa Tío Esta es la partida De buceo Chavales Como siempre Sé que habrá gente Que no sepa Lo que es esto Os lo digo Muy fácil Gente que paga Para subir de rango Se enfrentan Entre ellos Cosa que me parece Extraña En un mapa Como mirachi Pero bueno Y pues nada Es un servicio Que hacen A lo mejor Es en un determinado rango Quien sabe Como ve los Van rápidamente A por ellos También puede ser Que los terroristas Quieran hacer De rank Vale Que eso también Puede ser una posibilidad Pero lo dudo muchísimo Imagínate Que están Hay gente Que lo hace Verdaderamente Hay youtubers Que le hace gracia Pasar de plata A uno A global Y lo que hacen Es dejarse Perder Y empiezan A dar vueltas En base Hasta que bajen De rango Y a partir de ahí Subir Como digo Ya eso depende De cada uno Pero vamos a saltar Este Esta repetición Por todo lo alto De hecho Se pone a dar vueltas La partida Ya está hecha La partida Ya está hecha Le pondré Evidentemente Una de Bueno Lo vais a ver Ahora en el reporte Un apartado Y os voy a explicar Por qué se le pone Ese Por si os pasa También a vosotros Vale Y bueno chicos Como os estaba comentando Voy a explicar El reporte Vale Como veis He puesto Griffin El motivo Por el que he puesto Griffin Es por la conducta Antideportiva Que significa esto Ya sea Bajar de rango O subir la cuenta Se nota que es Subir la cuenta Porque es muy raro Que 5 personas Se pongan de acuerdo Para bajar rango Tiene que ser Subida Si o si Cuando notas Que una persona Lo hace Puedes Cuando notas Que un equipo Entero lo hace Evidentemente Habrán pagado Yo pongo Griffin Decidme en los comentarios Si vosotros Ponedis lo mismo Vale Así que bueno Hemos tenido Un primer sospechoso Que al menos Nos ha puesto Las cosas interesantes Este segundo Ha sido Súper sencillo Vamos a ver Que es lo que nos toca En las cajas Nos toca Una fama Macabre Que al parecer Está bastante destruida Joder Me ha tocado Como nueva Siguiente cajita Bueno Y como siempre digo Si llegamos a 3000 likes Que últimamente Ni hace falta decirlo Cosa que lo agradezco Un montón Porque parece Que a veces Pues eso No lo típico No lo Que parece que mentigas Los likes Pero es Cuando mostráis apoyo El youtuber Hace todo Con muchísimas Más ganas y felicidad Porque sabe Que os gusta Cuando un vídeo Gusta Y no lo Demostráis Es complicado Porque decimos Lo subimos No lo subimos En fin Vamos a por el tercer Y último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De dustos Así que vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso En este caso Se han atrevido A no ir nadie A ver Por parte de los CTs Vuelve Nuestro sospechoso A medio Y es que están entrando En la bomba de A Y ahora vuelve a ver Donde no hay nadie El compañero No le ha dado la información Evidentemente Y los terroristas Ya están colados En la bomba de A De hecho No sé si va a pasar Esa persona que estaba Por ahí De momento Warhack Ni de coña Por como está jugando En absoluto Lleva Warhack Ve la cabecita De ese terrorista Dudo mucho Que atraviese la USP A ese coche Aunque sea la zona De la ventana Mata Finalmente A la persona Que estaba ahí Mata Al segundo Y solo le quedaría Una persona Ahí en la que está En corta Y vamos a ver Lo que hace Consigue acabar con ella Lleva Lads No creéis Lleva 63 de ping Porque Salta bastante tarde Las kills O por lo menos Es la impresión Que me da Sigamos viendo No he visto Nada raro En absoluto Bueno Se ha cogido la U Ya por ello Le reportaba Menos mal que no tiene La skin del camaleón Si no ya Le tendríamos ahí En la mira Vale Al parecer Va a ser Una acción en B Están pensando mucho En entrar No lo consiguen Uy Justo ahí Aquí está la mira Dos cabecitas A lo mejor La han deportado Por Einhack Pero Desde mi punto de vista Para nada Lo demuestra O sea Simplemente Ahí se han alineado Con que tenía la mira Y ya está Ahí acaba Wow Ha acabado también Con su compañero Ahí me he pasado Disculpad Me he pasado de rapidez Pero siguen las cabezas Siguen las cabezas Y me vais a volver a disculpar Porque es que claro Como no van a acabar en B Vale Queda el solo Contra cuatro Vamos a ver lo que pasa Ostias Ya empieza a ser un canteo Esto no Es que No sé A mi no me parece que Ahí le van a matar No Ah lleva scout A mi no me parece Que lleve auto Ahí Me lo juro Tío Pero dar la bala Que ha dado Con el auge Es muy complicado Espero pillarle Vamos a ver aquí Como lo hace Acaban con él Os juro Que creo Que no lleva Auhtima Aunque todo el mundo Sé que va a estar Black Va cargadísimo Es cierto Que la skill Que ha hecho Si la mira Es lo que más me racha Sobre todo Esa que he saltado Sin querer Pero sigamos viendo Está interesante Menos mal Nos han tocado Dos bastante interesantes Tira esa incendiaria De momento Poquita cosa Va a tirar Esa piña Que va a dar A ese A ese le va a dejar Tocadito Le ha dejado A 52 A ver cuando arregla Lo de las piñas Porque hay veces Que caen en los pies No quita nada De repente Si Vuelve a matarle Es que solo da Cabeza Loco O sea Vamos a ver Aquí Que es lo que pasa ¿Veis? Wildhack no lleva Ni de coña Tampoco me da La sensación De que lleve Auto-Aim Aparte Dispara en ráfaga La mira No se le mueve En exceso A ver Con que arma va Ahora Vamos a ver Con esta Con la scout Yo supongo que Bueno No le da la bala Situación de 3 para 5 Jodida Y cuesta abajo La tiene Vamos a ver Estoy viendo Que la bomba Está yendo hacia B Ojo que la bomba Está yendo hacia B Ojo que la bomba Está yendo hacia B La veis aquí Está entrando hacia B Y nuestro compañero Se está yendo Para mí esta es una persona Que únicamente Tiene AIM Y ya está Acaban con él Sigamos 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 Acaban con La persona que estaba ahí En medio Va a haber Vuelve a darle la cabeza Lleva 10 kills Es que me vais a matar Porque lleva un 100% De gesso Pero es que yo no lo noto Ve No está Aparte Dispara Ráfaga Dispara Bien No dispara Raro Veis Ahora le está dando En el cuerpo Este tío no lleva auto aim Y espero que lo estéis viendo Vosotros también Ahora se ha cogido el auge Con el auge Este tío es peligroso Cojones Vale Aquí hay uno Justo retira la mira Aparte que timing El pobre Está teniendo mala suerte Situación de 2 para 5 Acaban con él De nuevo A no ser que ahora Se ponga a dar vueltas Como un pato mareado Haciendo la peonza Y reventando cabeza Yo a este tío No le voy a poner nada Sigamos viendo Aunque el porcentaje Esos Repito Muy elevado Mucha gente en medio Los terroristas Están jugando Muy pacientemente No están jugando Nada agresivos Esta ronda Acaban con él De nuevo Yo voy a decir Que no lleva nada Como digo Sobre todo Las kills Que ha hecho A cadera Me extraña Que haya tenido Tanta precisión Me parece que han sido Un par Pero oye Las cosas como son No he visto nada raro Y si no veo nada raro Tengo que decir Que no lleva nada Así que chicos Aquí acaba Este episodio Espero que os haya gustado A ver en los comentarios Veré lo que me comentáis Si pensáis que lleva Si no Pero yo creo que los tres He acertado Y bastante bien Así que vamos a abrir La última caja Ya me diréis En el siguiente episodio Que tipo de cajas Queréis que abra Vamos a darle caña A ver si nos toca Algo interesante Atenos una moradilla Por favor Vamos a expedirnos bien Tiene que ser un azul Pues chicos y chicas Mil gracias por ver Este episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Un saludo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!